Significa que tenemos desayuno tecno. ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, pues suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a todos, absolutamente a todos seguros nos importa, que tiene que ver con WhatsApp y estas nuevas funciones de privacidad, que Gustavo Galín nos va a contar de qué se trata. Sí, hay un montón de cosas que van apareciendo en la aplicación. Hay una tendencia general de las aplicaciones, y WhatsApp no ha quedado atrás, de ir como sumando funcionalidades. Algunas son más del uso. De hecho, si ustedes ven, existen esta cosa de como las stories. No sé si alguno lo usa mucho eso, pero bueno, está como la opción esa de los estados. Ahora dicen que van a poner también canales. Vieron que hace poco en Instagram aparecieron los canales de difusión. Bueno, parece que WhatsApp ya los está probando. Es una lista de difusión, ¿no? Claro. Sí, pero esto sería como canal, sería como una cosa distinta, muy parecida a la de Instagram. Bueno, van mutando mucho las aplicaciones, pero en el caso de WhatsApp hay una cosa que ha sucedido en los últimos tiempos, es que realmente ha ido sumando muchas, sobre todo capas de seguridad y de privacidad. Que esto de privacidad y seguridad siempre va con un poco la mano. Vamos a tratar de contarles las últimas novedades y a partir de eso también aprovechar como para hacer un gran repaso sobre cosas que ustedes pueden configurar en sus cuentas, que es muy importante. Arrancamos con silenciar la llamada de los desconocidos. ¿Cómo es eso? Sí, esto fue como lo último, así como, digamos, funcionalidad puntual. Básicamente es un filtro para que vos no recibas llamadas no deseadas. Y esto básicamente es, si vos no tenés el número agendado, la aplicación lo toma como desconocido. Obviamente que a la llamada igual la va a registrar y te va a dar de quién fue la llamada y demás, pero no te va a dar como esa alerta. Si lo tenés en sonido no te va a sonar, o si lo tenés en vibración no va a vibrar. Va a quedar como en una llamada bloqueada de alguna manera. El número quiso comunicarse contigo. Exacto. Y si vos de repente después ves que ese número en realidad lo necesitabas contactar, bueno, tenés la opción obviamente de devolver la llamada. Esto me parece interesante porque mucha gente le pasa y mucha gente se quejaba de que, bueno, obviamente así como pasa en el teléfono a nivel de la vía telefónica tradicional, también por WhatsApp mucha gente se tiraba a hacer llamadas por cuestiones de telemarketing o por cuestiones de intentar contactar. Entonces es un filtro que se suma. El teléfono fijo cada vez más en desuso, obviamente que se tiene que, se va virando hacia WhatsApp. Esa es otra de las explicaciones, porque si ustedes se ponen a pensar, yo siempre digo lo mismo, WhatsApp cuando empezó era súper básico, o sea, era mensaje de texto, después obviamente fueron sumando multimedia y demás, pero las llamadas telefónicas y las videollamadas no es algo que WhatsApp tuviera de siempre. Si bien para uno ya es como que ya forma parte y muchos estamos acostumbrados a hablar más por WhatsApp que por el teléfono tradicional, esta funcionalidad estaba. En el audio de WhatsApp, ¿no? Hoy en día no te imaginás sin la posibilidad y no se te pasa. Bueno, y la aceleración de velocidad y todas esas cosas que se han ido sumando. El por uno, el por uno con cinco nos cambia la vida. Yo creo que el uno con cinco es el, 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 ¿sabes que alguien hable muy rápido? Yo hablo muy rápido a veces y capaz que no me entienden en uno por cinco, pero cuando alguien se contacte, vos querés escuchar rápidamente lo que dice. O sea, ¿cómo nos acostumbramos a estos cambios que se van incorporando y que nos hacen la vida más fácil? Sí, y en todo esto, lo que sucede con WhatsApp es que la gente obviamente valora mucho, todos nosotros valoramos mucho nuestras cuentas, y muchas veces lo que sucede es que cuando pasamos de un teléfono a otro, a veces se pierde información, bueno, pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo proteger la cuenta y cómo sobre todo utilizar las funcionalidades? Es algo que hoy vamos a comentar rápidamente para que lo tengan en cuenta. Y bueno, una de las cosas que lanzó WhatsApp, que está muy buena y que es parte también de este combo de actualizaciones que estábamos comentando, tiene que ver con hacer esa revisión rápida de privacidad. Y esto lo que hace justamente es que el usuario pueda navegar de una forma bastante amigable por los distintos ítems que, bueno, habla de las funcionalidades que se han ido sumando en los últimos tiempos. Hay gente que de repente algunas no las activó, puede aprovechar. Y si las activaste ya, por lo menos tener, por lo menos, la comprobación de que está todo ok. ¿Cómo arrancamos? ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, hay un lugar dentro de lo que son los ajustes. Uno va a la parte de privacidad y le va a aparecer un cartel. Ahí vamos viendo la polla de imágenes, ¿no? Exactamente. Ahí estamos en ajustes, privacidad. Y te vas a la zona de arriba, la zona que está un poco, digamos, coloreada con verde. Y ahí tenemos la comprobación rápida de seguridad y de privacidad. Y básicamente lo que permite, bueno, justamente es poder rápidamente ver cuatro ítems. Por un lado es el tema de, bueno, de quién puede contactarte. Esto de poder, por ejemplo, filtrar que no te agreguen a un grupo de forma automática. Hoy hablábamos de eso. ¿Ya no se puede hacer? O sea, vos podés elegir que alguien te sume así nomás a un grupo y automáticamente vos te sumes. O poder filtrar que solamente tus contactos, o sea, gente que vos tenés agendada en tu teléfono, lo puede hacer. Eso es un filtro interesante y mucha gente ha preguntado. Voy a hablar de eso con los chiquilines. Sí, o sea, es una funcionalidad que ahí se fijan y pueden elegir si es solamente vía invitación o es a través de que solamente los contactos te puedan agregar o que cualquiera lo pueda hacer. Así que son tres niveles. O sea, ¿está la opción de que vos des el OK siempre? Sí, está la opción de que vos solamente recibas en tu chat. Es como si fuera un botoncito que te dice tal persona te invitó a tal grupo, aceptás o no. Me parece súper interesante. Es súper importante eso y también habla obviamente de poder tener mayor privacidad. Después está también el tema del control de la información personal en general. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quién puede ver tu nombre, quién puede ver tu foto de perfil, quién puede ver determinadas cosas. Ahí también se puede ir filtrando o por contactos o solamente algunos o en algunos casos todos. Ahí lo vas personalizando lo que tú quieras. A tu medida. Como a vos te parezca que eso refleja más cómo te querés mover. Porque obviamente hay mucha gente que usa WhatsApp, más allá del WhatsApp empresarial que es otra cosa. Porque mucha gente usa su WhatsApp personal también para muchas cosas de contacto de trabajo y demás. Entonces ahí uno va filtrando. Después también obviamente la privacidad de los chats en sí mismos. Esto de que habíamos hablado hace un tiempo sobre un montón de nuevas funcionalidades que han aparecido en la comunicación, en los grupos y en el uno a uno. Como por ejemplo los chats personales, poder mandar información efímera que se borra después de determinado tiempo. Las publicaciones que son de un solo uso, de un solo clic que vos te mandan una foto, la abrís y después ya se cierra automáticamente. Hay una funcionalidad que mucha gente no sabe, que también WhatsApp ha integrado, que tiene que ver con que no se pueda hacer una captura de pantalla. Porque si a vos te mandan una foto o un contenido de una única visualización, obviamente la idea es que nadie pueda capturar eso para después poder replicarlo. Si le hace captura de pantalla te avisa. Se bloquea. No se puede con ese contenido. El teléfono no permite que vos hagas la captura. Justamente porque lo que busca es protegerte de que si alguien te manda ese contenido, y ese contenido tiene como objetivo que lo veas solamente una vez y nunca más, y automáticamente desaparece, bueno, que obviamente no pasa una captura porque lo que estarías haciendo ahí es de alguna manera guardarlo y después poder usarlo. Y entonces ese tipo de cosas también ustedes las pueden ver y las pueden ir revisando. Y después lo que tiene que ver con la cuenta en general, que es lo que yo mencionaba recién, que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, el hecho del cifrado de extremo a extremo, que es la primera y principal capa de protección y de privacidad y de seguridad que tenemos, que básicamente es eso que hablábamos, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar, que es poder vos proteger tu cuenta con, obviamente, un encriptado. No solamente para las conversaciones, sino para posibles accesos externos o cuando vos cambias tu cuenta, por ejemplo, pasas de un celular a otro, bueno, vos podés setear una clave maestra para tu cuenta de WhatsApp, que lo que va a permitir justamente es que si por algún motivo, supongamos que alguien te engañó y logró intentar instalar tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, si no conoces a otra contraseña, no lo va a poder terminar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se...? Bueno, ahí mismo, en ese apartado, cuando uno va a la revisión, va a poder ver primero si tiene activado el cifrado, que es lo principal que hay que hacer. Ese cifrado, obviamente, lo que hace es, como siempre decimos, generar una capa de información y de seguridad extra. O sea, recomendás que todos tengamos eso. Por supuesto, no solamente lo recomendó, sino que es una funcionalidad que hay que tener sí o sí, porque justamente lo que hace es darte una opción de protección más. Esa protección se puede hacer a través de un mensaje que te va a llegar a través del SMS o a través de una aplicación de autenticación. Y una vez que tenés ese cifrado, el siguiente paso, en paralelo al cifrado extremo a extremo de la cuenta, es el de, como decíamos, esa contraseña maestra, entre comillas, que yo le digo, que es algo que vos integrás en la aplicación y que después, ante cualquier cambio o ante cualquier necesidad, te la va a pedir. De hecho, cada tanto, WhatsApp hace alguna revisión y te pide que pongas esa clave nuevamente, siempre dentro de la aplicación. Nunca te va a mandar un mail, nunca te va a mandar nada por fuera. Es simplemente cuando vos estás usando la aplicación, en algún momento te va a saltar con una notificación y te va a decir, bueno, ahora necesito que pongas esta clave. Es importante que lo tengamos porque eso nos va a proteger de, bueno, todas estas cosas que hemos visto que hay por todos lados, de estafas, de intentos de phishing y demás, que, bueno, lamentablemente es parte de nuestra realidad. Y esa protección de la cuenta también está vinculada a la copia de seguridad. Hablábamos de cuando uno cambia la cuenta y cuando uno se lleva por el cambio de teléfono o por lo que sea. Bueno, nosotros nos queremos llevar el historial, nos queremos llevar toda la mayor cantidad de información posible que tengamos. Las copias de seguridad hace un tiempo también han integrado ese nivel de cifrado, digamos, de extremo a extremo, que, bueno, era algo que mucha gente pedía porque, bueno, si alguien externo intentara en algún momento filtrar o interferir en esa copia de seguridad, lo podía hacer. Ahora, por suerte, ya no lo puedo hacer más. Y las copias de seguridad también son cifradas y es muy recomendable hacer copia de seguridad. También es muy recomendable limpiar toda aquella información que no precisamos. Todas aquellas cosas que de repente recibimos y que no nos las mandaron de forma efímera, pero están ahí y nos quedan en el teléfono o nos quedan en esa copia de seguridad y nos agrandan la capacidad y muchas veces nos complican porque nos limitan o nos saturan nuestra cuenta, ya sea de Google o de iPhone, depende en qué sistema ustedes estén. Bueno, de alguna manera también es recomendable hacer una limpieza manual, más allá de tener copia de seguridad o de pagar espacio en nube o lo que sea, que obviamente es una posibilidad que también tenemos todos. Y con todo eso, de alguna manera, lo que vamos a lograr es que después, cuando pase algo, estemos tranquilos, ¿no? De que nuestras revisiones... Está todo asegurado, todo respaldado. Y todos los pasos que tenemos que dar extendados para, justamente, como decíamos, por un lado, la seguridad y lo que estábamos hablando sobre, bueno, proteger la cuenta y también, como paralelo y de la mano, proteger la información, que es nuestra privacidad, que son nuestros datos y nuestra información, tomando en cuenta que WhatsApp lo usamos para... Para todo y que tenés la vida misma ahí, ¿no? Todo sucede por ahí. Para laboral, todo. Tal cual. Tal cual. Uf, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Uf, eres mío. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Muy bien, cuquitas. Gracias. 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 Gracias.